¿Qué onda la banda vos? Habrá habido repercusiones después de nuestro programa pasado, el Santo diseño más visto, por lo menos de este año, el programa más visto de Canal 4, a pesar de algunos dirigentes del Frente Amplio que llamaban a no vernos. Nos dijo que éramos miserables. Entre las repercusiones, una de las primeras, al otro día, fue el propio Oscar Andrade, que salió a hacer declaraciones y de nuevo, ¿no? Negando, negando lo obvio, negando su responsabilidad. Hoy, no la futura. Diciendo que no había hecho nada malo. Andrade está robando la plata. Senador del Partido Comunista, y no quiero politizar la cosa, pero el Partido Comunista tiene que negar la realidad. Es un partido tan lamebotas de las dictaduras que tienen ese récord histórico. Si vos sos comunista, estás negando lo obvio, estás negando que el comunismo no existe en el mundo. Y que si existe, es a través de dictaduras que te ponen la bota arriba. Le hacen el juego a los autócratas. El comunismo se vino abajo, vos tenés que negar eso. Se les vino el mundo encima. Es parte de la idiosincrasia de alguien que pertenece a esa fuerza política. El Partido Comunista Uruguayo entra en el récord Guinness de la defensa de dictadura. Y otra de las cosas que hacía Andrade en estos días es justificar. Asumir las responsabilidades que todos tenemos. Bueno, yo no pagué los impuestos, construí mi casa en negro, declaré una cosa por otra. Pero yo hice donaciones, yo soy buen tipo. Nunca conocí una persona tan grande y tan generosa. No se puede justificar lo injustificable. Y eso también es propio de las dictaduras y de las dictaduras comunistas. Cuba, que en teoría buscan el bien para todos, justificando todo tipo de excesos. Son más zaristas que los Ares. Andrade no tiene claro cómo es el juego de la democracia. Participar en el juego de la democracia liberal no significa estar de acuerdo con ella. No tiene claro cuáles son las reglas de una república, de la institucionalidad. ¿Está claro? El Estado presta servicios, muchas veces dejando que desear. No termina ni papel higiénico para limpiarse el culo. Y a cambio los uruguayos tenemos que pagar los impuestos. Los servicios que presta el Estado se prestan con el dinero de cada uno de nosotros. De los aportes que tenemos que hacer responsablemente. Perdemos todos. Esos aportes que él no hizo. ¿Qué? Es claro que sí, los comunistas viven en una película, se podría decir. Me hace acordar lo que está sucediendo hoy, sobre todo el Partido Comunista. Donde la caída del muro hace más de 30 años, es como si no hubiera existido. Los comunistas acá en Uruguay, ¿no? Cuando Hitler estaba en el búnker. ¿Qué es defender el comunismo hoy? Es ser un delincuente, un vulgar delincuente. Y ahora tenemos un partido que defiende esos ideales. Pimba. Le echan la culpa a los demás, eso es típico, ¿no? En esa película, el bloqueo es el responsable de lo que está pasando en Cuba. El bloqueo de Estados Unidos. El imperialismo. ¿Y Estados Unidos? Entonces no es que Santuiceña enchastró a Andrade. Andrade se enchastró a sí mismo. ¿No te quedó eso, eh? No es que Santuiceña enchastró al movimiento popular. Fue Andrade el que dejó mal parado el movimiento popular que él dice representar. Es una violación. No puedo decir más nada. Y derribando de una vez por todas ese mito de la lucha de clases. ¡Jamás! Donde los obreros son los buenos y los patrones son los malos. Hay de todo en todos lados. Hay evasores arriba. ¡Ay, ay, ay! Hay evasores abajo. ¡Ay, ay! Andrade está robando la plata. Tipo, honestos, laburantes. Y sí, sos vos. Que no tienen un mango, apenas pueden llegar a fin de mes. No tienen la plata. Hay gente con guita que cumple y honra sus compromisos. ¿A qué se refiere? Nadie es dueño de la honradez, ni tiene el patrimonio de la decencia. Estaríamos en el horno. Bueno, casi todo el Frente Amplio hizo lo mismo en toda esta semana. Solidaridad con el compañero. Justificar lo injustificable. Y eso me da pena. ¿Qué diría, frente a este caso, el fallecido general Liber Serenio? En estas cosas, a veces la memoria puede ser frágil. La que salió a hablar fue Marineso Valdía, que ahora es la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, puesta allí por Carolina Cose. ¿Me puedo sacar esto para la foto? ¡Ah, se mamó! También, hablando de justificar compañeros. Dicen que Pais Vilaró hizo Casapueblo sin aporte, mando. Manijeros con intenciones de manijear al Santo Botón. ¿Qué acordó? ¿Cómo se construyó Casapuelo? ¿No vas a comprar a Casapuelo, aparte de una obra arquitectónica? La marre, claro. Con la casita de Andrade, que no toda torcida. Aparte, viste, los chistes de los memes que le hacen, ¿no? ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Una linda casa. Vamos a repetirla. Una linda casa. Una linda casa. Tiene un problema de forma. Lo que dijo sobre los informes de Santa Yuseña, dijo, no son en la línea de lo que yo quiero ver. No me interesa para nada. Y yo la comprendo perfectamente. Tengo miedo que termine muy mal esto. Porque en el año 2017 hicimos un informe que se llama Contratos Sospechosos en un Estado Amigo. Y no lo quieren reconocer. Y que después de que nosotros hicimos públicas esa situación, esos contratos se renovaban cada seis meses. La última renovación se le acabó y chau, Pines. Podemos recordarlo porque lo tenemos en el archivo. Escuchen y graben esto. En primaria hay contrataciones en materia de comunicación que generan varias interrogantes. En 2013, tras una licitación, Primaria contrató para tareas de prensa y comunicación a los periodistas María Inés Obaldía y Daniel Biglione. No están los recibos para justificar esa plata. Finalmente, a Obaldía se le fijó un sueldo de 47.580 pesos y a Biglione de 46.708, impuestos incluidos. Y que nos cuesta toda la sociedad. A partir del año 2015, se hicieron continuos contratos, pero por arrendamiento de obra. Y no se hicieron llamados públicos que permitieran que otros periodistas compitieran por el trabajo. La mente es una mafia. Especialistas en contrataciones con el Estado dijeron a Santo y Seña que en cada oportunidad en que se contrató a Obaldía y a Biglione, debió publicarse un llamado para darle oportunidad a otros periodistas. Después nunca más. Sin embargo, se optó por darle continuidad a ellos. Tiene una posición política ya declarada. En la actualidad, sus sueldos ascienden a 56.709 pesos, impuestos incluidos para cada uno de ellos. Y aquí, señores, no ha pasado nada. ¿Quién es la senadora que chichean? Y realmente, ¿soy una mujer feliz? ¿Con un tonito de damisela de vida efímera? Esto es un tuit de julio. Esto es un tuit. O este, ¿tuit? Esto es un tuit. No va a venir nadie a darme clase de cómo hacer tuites. Tentate a disfrutarlo, totalmente. Y difundilo. Y difundilo. ¿Está claro?